Este es un avance informativo de NotiVoz. Esta mañana trabajadores del Hospital Berta Calderón realizaron protesta en demanda del cambio de las autoridades del Frente Nacional de los Trabajadores de este hospital. A pesar de la protesta de mujeres de Yátama, la Corte Suprema de Justicia entrega reconocimiento al representante de Naciones Unidas luego de terminar su periodo en Nicaragua.